Cada semana, Modelando Valores te presenta historias excepcionales. Y esta séptima entrega no fue diferente, pues conocimos las historias de dos panameños que se entregan a quienes más lo necesitan. Primero, la vida de Lourdes María Perea, quien dedica su tiempo y recursos a apoyar a la juventud por medio del boxeo. Y luego, la historia del joven seminarista José Francisco Prado, muestra tangible de amor a Dios y al prójimo. Todo esto bajo la conducción de Fabiola Sánchez Dorado. En este programa, definitivamente han transformado la vida de muchas personas basándose en los valores. Y los interesantes aportes de nuestro invitado, el doctor Rogelio de León Jones, consultor y facilitador senior de la firma Franklin Covey. Yo verdaderamente exhortaría a que se dieran a conocer más estas cosas, porque casos como estos, yo sé que hay muchos más allá afuera. No te pierdas la octava entrega de Modelando Valores, donde los protagonistas son los valores. Esta noche a las 8. Solo por FETV. Totalmente bueno.